Música Durante las vacaciones podemos relajarnos y olvidarnos de los problemas en un entorno como el Parque de las Islas Atlánticas. Mojar un poco y ver el campo. Pero no todos lo son tan cándidos como Rubén. Por eso la policía ha puesto en marcha un plan especial denominado Verano Seguro. Vamos a plantear las líneas sobre las que se va a desarrollar. Evidentemente Vigo y Redondela, como parte del entorno de sus playas y del Parque Nacional de las Islas Tíes, es receptora de un montón de gente que viene a hacer turismo y desde la policía no somos ajenos a ello y queremos hacer una presentación de planes. Con la llegada del verano empiezan las vacaciones de muchos ciudadanos, turistas que eligen Vigo o Redondela como destino turístico, y más concretamente las Islas Tíes. Sube el número de fiestas y verbenas y en consecuencia el de los delitos. Con relación al turismo seguro vamos a hacer el plan del Parque Nacional de las Islas Tíes, que constará de visitas constantes al parque, con controles aquí en la estación marítima, con controles allí en el propio Parque Nacional, para evitar consumo de estupefacientes o riñas, que puedan ser producto de la ingesta de bebidas alcohólicas o en algunos casos, pues bueno, algunas peleas entre alguna gente que pudiera haber en el lugar o robo de algunas cosas. Las incidencias más frecuentes son la ingesta de alcohol descontrolada, que luego genera peleas, riñas, incluso entre parejas, y bueno, en cuanto a hurtos la verdad es que la incidencia es menor y suele ser en general el problema mayor que tenemos. Servicio especial de playas y también de ocio nocturno. Dentro del turismo seguro vamos a incluir la operación ocio, con un plan especial porque si los visitantes vienen también es cierto que luego quieren divertirse. Esto aumenta la presencia de ciudadanos en la calle por la noche, con lo cual estamos igual que antes, va a haber un control más riguroso en las zonas de ocio, para evitar sobre todo lo que son las riñas que con ello puedan llevar a lesiones y bueno, se van a hacer controles específicos, buscando sobre todo armas blancas y el levantamiento de actas y los consumos de drogas que pudieran perjudicar la salud. El plan LUMES comenzó el año pasado y tuvo tanto éxito que este año se repite. Está dirigido a prevenir los temidos incendios forestales, al igual que el verano anterior habrá patrullas a caballo que llegarán desde la capital de España para reforzar el servicio. Aumentaremos las patrullas de vigilancia en las zonas donde haya masa forestal de los ayuntamientos de Vigo y de Redondela, con patrullas en moto y en todoterreno, que a su vez se van a ver incrementadas con patrullas con helicóptero y por segundo año vamos a hacer patrullas con unidades de caballería. Nos han dado un resultado francamente muy bueno, porque son un elemento sorpresa, no hay ruidos, con lo cual aquel que tuviese intención de hacer alguna quema sería sorprendido. Solo en la comisaría de Vigo-Redondela trabajarán 40 agentes repartidos en los montes y en las playas. Cinco de ellos estarán continuamente en las CIEs. Si nos vamos a las calles más comerciales, la Policía Nacional también tendrá un operativo para evitar robos. De todos los operativos que incluye este plan de seguridad, el que más llama la atención es el antiterrorista. Habrá un control antiterrorista con el aumento de patrullas en estaciones de autobuses, puertos, aeropuertos, aquellos medios de transporte, líneas generales, para evitar que pudiera acometerse algún atentado terrorista y que el ciudadano llegue a Vigo con absoluta seguridad. Desde la comisaría quieren evitar la imagen de acoso policial, pero sí pretenden transmitir seguridad a los turistas. Por eso reparten estos folletos informativos con el objetivo de prevenir antes de actuar. Ser capaces de prevenir, que la gente diga, no, no sale rentable, esto es muy peligroso porque me van a pillar casi seguro. El trabajo de estos agentes que participarán en el plan especial Verano Seguro es que cada turista se vuelva a casa con opiniones como esta. Tanto en gastronomía como en playas y todo eso, muy buena impresión. Muy bien. Buen sabor de boca y ganas de volver.